...los más comunes por 6 concesionarios de la provincia de Jaén son CFMoto... ...además también contamos como taller de reparación multimarcas... ...donde nos podemos encontrar con Polaris, Bombardier, Yamaha... ...en fin, todas las marcas, tanto en motocicleta como en cuas y bugue... ...pues desde mantenimiento de vehículos, mantenimiento diario de cambio de aceite... ...de transmisiones, partida de freno, como también reparaciones de motor o de electricidad... ...además de la instalación de accesorios tanto en motocicletas como en el tema agrícola... ...como puede ser por ejemplo los equipos de fumigación y los aperos... ...o cualquier otro artículo que esté a la disposición del virus. La verdad que el año pasado se dio bastante bien, llegamos a bastantes clientes... ...nos dimos a conocer tanto como taller como venta... ...lo más importante es darse a conocer, tuvimos gran público... ...esperemos que este año también se dé igual de bien o mejor... ...y además presentamos nuevas novedades tanto en quad, buggy, motocicleta y accesorios... ...tanto en motocicletas como en vehículos motorizados de este tipo... ...damos la garantía de tres años, eso ya por ley va incluido... ...pero además también disponemos de servicios de mantenimiento, asesoramiento... ...financiación a su medida... ...incluso en tema de reparaciones... ...cuando es la campaña de aceitunas... ...trabajamos de lunes a domingo... ...es decir, si se te abriría el vehículo un fin de semana... ...nosotros estamos a tu disposición para poder arreglarlo y no parar ese día de trabajo. Pues mira, en concreto tenemos este vehículo, ¿vale? Es el CFMOTO, el CFORCE 1000 Overland... ...viene totalmente equipado de serie, como podéis comprobar... ...defensa delantera, defensa trasera, cubre cárter, los cubremanos, la cúpula... ...maleta trasera y otra maleta extra trasera, ¿vale? El precio está ajustado en 13.495, pero como ya viene totalmente equipado... ...tenemos un descuento de 400 euros más dos cascos de regalo. Como novedad este año disponemos del U-14000 de seis plazas, ¿vale? ...SXL, cajón basculante también, homologada en las seis plazas en documentación... ...y además de su precio instalamos el cristal delantero valorado en 750 euros... ...completo, con limpia parabrisas. Y CFMOTO también piensa en los más pequeños, ¿vale? Para a partir de 10 años, esto es un 110, viene totalmente equipado... ...como un vehículo de los más grandes, lo único que es para el disfrute y ocio... ...de los chiquitillos. El precio sería 2.495 y no necesitaría licencia. Pues nos encontramos en Úbeda, en la calle Albañilería número 30... ...del polígono industrial Los Cerros. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales... ...tanto en Instagram como en Facebook... ...nos pueden llamar al teléfono 953 035 127 o el 622 701 301... ...o también por correo electrónico mundomotomr.es. Música 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 Música